Tronque de veas insurgentes Vamos a ver que es lo que pasó aquí Están unas patrullas No sabemos que es lo que está pasando Vamos a investigar a ver que pasó Algún choque Algún accidente No se sabe Sí ¿Qué pasaría? Ahí está una moto Buenas noches ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿De qué fue? ¿Fue una moto o qué fue? ¿Fue una moto? Vamos a ver Deja voy allá Espérate Ahorita voy allá Ay Dios mío Se ve que es un muertito ahí Está un señor muerto ahí A ver si fue una moto Espérate 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 Voy a ponerlo ahí Deja voy Deja voy